Don Gorta Villar Boyay, ¿no? Sí. Bien. Ya sabe, en principio, porque lo han detenido, se han hecho, se han hecho, se han hecho un breve, muy breve resumen de hechos. De acuerdo, en todo caso, ahora la verdad, pues tendré el conocimiento de todo en la medida que se pueda, ¿de acuerdo? Conoce sus derechos, le ha informado sus censos, ¿no? ¿Va usted a declarar? Sí. Bien. Bien, usted es hijo de María Villar Llona, ¿no? Sí. Bien, en concreto, usted no tiene ningún cargo en la Federación Española. No. No, no, en absoluto, ¿no? Sí tiene una sociedad que se llama Sport Advices, ¿no? Sí, correcto. Bien, esta sociedad se ha tenido relaciones con la Federación y... Con la Federación, ¿no? No, con la Federación Española, tampoco. ¿Con quién es exactamente? De todo... ¿Le pongo un contexto? Sí. Sí, por favor. Claro, Sport Advices es una sociedad... Es un desfaxo. Es una realidad política real. Y comienza en 2011, porque hasta ese momento, en mi formación, yo soy abogado, de carrera, en mi formación, que básicamente es en el derecho del trabajo y en el derecho del deporte. Hasta entonces había venido llevando asuntos de derecho del trabajo y derecho del deporte y al final entiendo, había trabajado para varios despachos, entiendo que estaba en y en aquel momento, pues, ya en disposición de abrir yo mi propia firma y dedicarme ya en exclusiva a lo que es el tema del derecho del deporte. Y esta sociedad se constituye, creo que a finales del 2010, comienzos del 2011. Sí, vamos. Entonces, ha venido trabajando en temas de asesoramiento deportivo y fundamentalmente en el ámbito internacional. ¿De alguna forma su padre le favorecía a usted y a esta sociedad en relación? No. ¿Y entonces todos esos contratos que ha conseguido usted con determinados partidos de la Selección Española? No, yo no he conseguido ningún contrato con ningún... A ver, yo es que, o sea, lo primero que quisiera manifestar es que yo no he participado en ninguna negociación de ningún partido de la Selección Nacional de Española de Fútbol, porque en primer lugar, para hacerlo, primero tienes que estar habilitado por la propia FIFA, que hay una circunstancia... Sí, bien hecho. Entonces, ¿cómo consigue usted esos contratos? O sea, ¿a qué interés se tiene...? Pues, muy fácil, es decir, yo abro la... o creo la sociedad, entonces en el mundo del fútbol, porque ya son muchos años cuestionándome dentro del mundo del fútbol y demás, empiezo pues a viajar, porque también una de las cuestiones que tenía claras era de que yo quería iniciar una carrera profesional dentro de este mundo, a nivel jurídico, entonces empiezo a viajar, empiezo a ir a las distintas reuniones que hay en el mundo del fútbol, los distintos congresos de las congregaciones, reuniones, y allí pues empezó a entablar relación y dentro de esas relaciones, porque el mundo del fútbol, aunque ocupe todo el mundo, no es muy grande, o sea, al final nos conocemos casi todos, pues, oye, mira, ha abierto esta empresa, os puedo dedicar estos servicios, os puedo prestar estos aseguramientos y llegamos a esos contratos. Bueno, le voy a preguntar en concreto por una serie de algunos partidos en el que tiene el poder social, aparte de que sí tiene algo que ver, concretamente es en un partido de uno de 2010 y otro de 2012, con la selección española y la selección de Corea, ¿qué intervención tiene...? Mire, yo, a ver, en el del 2010, ya han pasado bastantes años y no recuerdo exactamente la consideración del partido, yo fue antes de la fase final de la Copa del Mundo, pero lo que yo tenía en una relación, prestación de servicios, pero que en aquel momento, no sé si unos meses antes o después con la situación coreana, lo que sí pudo ser, y lo que sí es una cosa que se ha podido ser, y que puede haber algún correo, alguna cuestión, es que dentro de esta mecánica de las cosas, aquí sí me han podido contactar, porque es muy habitual para preguntarme, oye, ¿cómo es? porque me conocen, ¿cómo está España? porque para los partidos internacionales soy un calendario, hay una serie de cosas, me han podido llamar para decirme, oye, ¿cómo está España para esta fecha determinada? ¿o estáis disponibles o no estáis disponibles? y eso yo sí lo he podido responder dentro de la relación de amistad que tengo, he podido decir sí o no, pero en cuanto a mí me planteaban temas de negociaciones, cuestiones de estas, yo generalmente, salvo que fue una información muy inicial, yo nunca me he metido en ese tipo de cuestiones, ni he recibido en mi empresa jamás ninguna retribución por eso. ¿En concreto por qué se juega contra Corea y no otro? ¿Quién decide...? Bueno, eso lo decide, a ver, dentro de la federación hay varios componentes, porque el formar un partido o jugar un partido internacional tiene varias cuestiones, hay que mirar el calendario internacional, cada año tiene nueve fechas en las cuales se pueden jugar los partidos, en segundo lugar está muy importante lo que decía el campo técnico a la cabeza del seleccionador nacional, es la persona que en sus estrategias se le puede convenir, según el grupo que todavía toca en la fase final de la Copa del Mundo, jugar contra algún tipo de selección en particular, y luego también hay algunos parámetros que marca la junta directiva. O sea, todos esos procesos... Ah, y luego, bueno, perdón, luego también hay todos los temas comerciales, contratos que puedan tener la federación, los desconozco, y en ese ámbito es que jamás he operado, no me he movido, y no he actuado. Bien, en este caso en Corea, ¿qué relación tuvo usted con la empresa Match World? Bueno, la empresa Match World tendría que... Se lo recuerda, tampoco. Ahora, sí, dígame... Se puede de cualquier forma que en cualquier momento, aparte de esta aclaración, en el uso de un futuro, puede volver a aclarar si se acuerda de cosas o lo que sea, no hace falta que se acuerda bien, sino pues no... Es que, a ver, ahora mismo, creo que Match World era una empresa que actuaba como agente de partidos en Suiza. Y ahora, reitero que me está viendo en la cabeza y que todo esto me pillé sin haberlo podido saber qué se me iba a preguntar antes, lo que yo creo que les estuve ayudando era a que se pusieran de acuerdo entre ellos, o llegara a un acuerdo entre creo que la Federación Turana y esa empresa, para que se pudieran disputar el partido. Pero lo hice, o sea, si es eso que me parece recordar que es eso, también quiero que entiendan, perdónenme una cosa, que he pasado dos noches casi sin dormir, con metros de grado, pero me parece que igual les colaboré en eso, particularmente, pero no, o sea, reitero, yo no recibí ninguna comisión, ni me metí en los temas logísticos del partido, ni ninguna cuestión de este tipo, por qué no, lo pude hacer a título de que me pidieron esa ayuda, porque ellos son coreanos, esta empresa está en Suiza, que a mí me da más... Su mujer es coreana, tiene algo que ver con que su mujer sea coreana. Bueno, mi mujer es coreana de físico, pero ella es una secreción argentina. Bien, le voy a preguntar otra vez, con el grupo Cheil Worldwide, ¿cuál relación te gusta? Entonces, el grupo Cheil, no sé si se recuerdo mejor, el grupo Cheil es una empresa filial del grupo Samsung. Entonces, esta empresa, del grupo Samsung, la relación de YouTube fue por la Federación Argentina de Fútbol. Entonces, esa empresa le compró a la Federación Argentina de Fútbol en un paquete de partidos internacionales, como de 20 o 30 partidos. ¿Qué iba a ser? O sea, yo le pago una cantidad a la Federación Argentina de Fútbol, le compro todos los partidos, en vez que le he comprado todos los partidos, yo los prendo, los comercio y demás. Entonces, luego hubo un conflicto, un litigio entre la AFA, entre la Asociación de Fútbol Argentina y Cheil, y dentro de aquella situación se llegó a un acuerdo. Entonces, nosotros representando a la Asociación de Fútbol Argentina mediamos. Y luego, no sé si alguna vez, creo que más adelante mostraron su interés, me parece recordar, en comprar algún partido de la selección española o algo similar, y lo que les hice, si fue el caso, que no recuerdo bien, porque la verdad que ahora mismo no me acuerdo, les remitiría a las personas competentes de la Federación. Otro caso, la realidad es la Federación Internacional de Fútbol. Referimos a un partido de la Asociación Internacional de Fútbol en junio de 2011. Sí, lo recuerdo bien, ese partido. Sí. No, pero yo no tuve ninguna participación, no sé si en la organización del partido creo que hubo un sponsor, no sé si fue Movistar en Venezuela, y si tenía relación de prestación de servicios en la Federación Venezolana. Eso sí, o sea, yo lo que también me gustaría mencionarles es que, a ver, yo toda mi actividad profesional del despacho, de todas las federaciones, todos los casos que hemos llevado están completamente respaldados. En el registro que se hizo el otro día, allí van a encontrar todas las cartitas con todos los casos que se han llevado de toda índole, con todas estas federaciones, que lo que acreditan es el trabajo continuado que se ha hecho durante todos estos años, y luego las facturas noves que se han cobrado por esos trabajos. En aquel entonces, recuerdo que con la Federación Venezolana tenemos una relación, bueno, a nivel personal con el presidente, pero aparte de todo eso, una relación profesional, y estaban con el tema de la modificación de la ley del deporte de Venezuela, que podía incidir en algunos aspectos sobre los estatutos de la Federación Venezolana, y me contrataron para ayudarles a elaborarles un informe sobre el particular. Con la de Chile, se refiere a un partido, hay varios, en 2008, en 2011 y en 2013. Sí, no, con la de Chile igual, es decir, yo a la Federación Zelena también he prestado muchos servicios durante todos estos años, están en todas las carpetas, en todos los expedientes de conflictos ante la FIFA, por la Federación Zelena, demandas que ha sufrido la propia Federación Zelena por cuestiones de sus futbolistas, y es una relación que he tenido. Además, si me permite, yo, todas estas relaciones las he hecho hasta el 2015, porque en el 2015 me fui a vivir a Paraguay, porque fui nombrado director general de la Confederación Dominicana de Fútbol, que, para que me entiendan, es como la UEFA, pero en Sudamérica. Entonces, justamente, cuando fui a vivir allí, por un tema de un claro conflicto de interés, porque la Confederación Dominicana de Fútbol es la que aglutina a las asociaciones nacionales de Sudamérica, en aquel momento, la firma, y continúo trabajando, exceso de prestar servicios para todas estas asociaciones. Bueno, Oceanía, se refiere, me recuerda, ¿no? Sí. 2011 y 2012. Bueno, Oceanía, sí, pero Oceanía, también en relación de prestación de servicios y todos los casos y asesoramientos que hemos dado, están en todos los correos electrónicos de trabajo y en todos los files que ayer, o antes de ayer, cuando se hizo la copia, pues ahí los podrán ver, o les podremos facilitar también más adelante una lista de control correlativo de asuntos. ¿Con la colombiana? Igual. También en 2011 y eso, recientemente, en Murcia, en el 2017. Sí. Igual no. O sea, yo los partidos, a ver, por ejemplo, en el de Murcia, sí me llamó el presidente de la Federación Colombiana, que le conocemos hace mucho tiempo, y me preguntó sobre la disponibilidad de España. Lo que hice fue trasladárselo a la Federación y confirmé que sí, a partir de ahí, todo lo que fue la negociación del partido, las condiciones específicas y todo lo demás, es algo que se entendieron entre los responsables de la Federación de Selecciones y la Federación Colombiana, como fue en el pasado. Bueno, yo lo he hablado con la Argentina, de 2009 y de 2010. También. También. Bien, se dice, y lo que se le imputaría a usted, que en diferencia con esta serie de acuerdos, quien hubiera resultado aljúdica sería la Federación Española de Fútbol. Bueno, en medida que usted se le ha convenido una serie de acuerdos, le ha favorecido a usted y a su padre, y sin embargo a costa del patrimonio de... Bueno, yo le doy expresar que eso es, además... Yo le informo por eso. No, no, por eso mismo, es decir, para mí todo esto ha sido totalmente inesperado, es decir, y yo le puedo decir, y se lo digo con profundidad, que eso no... Esa alegación, esa imputación no es cierta, jamás mi firma ha saludado, nunca, de ningún acuerdo, de que haya tenido que ver la Selección Nacional de Fútbol, nunca. Con las facturas, con los ingresos que la sociedad no ha tenido, lo ha tenido por trabajos profesionales y... ¿Y qué relación tiene usted con Juan Padre, una parte? No, pues de amistad. De amistad de... A ver, de amistad yo tampoco le diría de amistad. Bueno, diría de una persona que está muchos años en la Federación, junto a mi padre y de conocernos, pues desde que era un crío, ¿no?, porque son ya 28 años que ellos llevan, yo tengo 41, pues estamos hablando, pues desde que era un chaval, un adolescente que le conoce. Bueno, me hicimos que si te lo hacen las preguntas. Hola, Mañana, señoría. Bien, bien. Usted dice que se constituye la sociedad, que es para Pfizer en el 2000, finales del 2010, principio del 2000. Sí, correcto. Antes de esa fecha, ¿dónde estaba usted trabajando? Mire, yo cuando empecé la carrera en California, cuando regresé, hice un máster en Derecho de Trabajo, en la Fundación Sagardoy. Luego trabajé, empecé varias personas de ese máster, nos vinculamos al despacho Sagardoy, estuve trabajando allí un tiempo, no recuerdo, dos o tres años. Y a partir de ahí... ¿De qué fechas estamos hablando más o menos? Pues en el 2003, creo que fue de 2003, 2003 por ahí más o menos. Después me puse solo, hice una primera intentona solo. Y a... ¿Años? Pues yo creo que fue en el 5 o en el 6. Luego me hicieron una oferta para trabajar en un despacho que es Sánchez Pintado y Núñez, que tenía muchas ganas de desarrollar un departamento de Derecho del Deporte, y también necesitaba alguien que tuviera conocimientos de Derecho del Trabajo. Y allá anduve, pues hasta que ya, a medida de que... El micrófono, por favor, perdón, delante, porque si no... Perdón, perdón. Entonces, allá anduve, hasta que empezaba llevando temas laborales del despacho, y luego temas deportivos, hasta que ya me di cuenta que me empezaban a ir bien las cosas, y entonces determiné y empecé en el 4. ¿Sagardoy tenía algún contrato con la Real Federación Española? Yo creo que... No sé si contrato, no. Yo creo que sí le llevaba a cosas. O sea, yo creo que... A ver, creo que en temas laborales... Sí, o sea, no creo. ¿Sabes si percibía algún tipo de porcentaje fijo? Eso no lo sé. Posteriormente, en el 2010, usted constituye la Sociedad Esporal Paisa. Sí, correcto. A finales. A finales. ¿Qué relación tenía usted? ¿Trabajaba para algo para la Federación Española de Fútbol? No, yo nunca he trabajado. ¿O tenía algún tipo de vinculación? No, yo no. Yo lo que me he dedicado a hacer siempre, en la medida de mis capacidades y mi formación, como abogado experto en derechos de deporte, y por muchos años en ello, y también mi experiencia profesional, o sea, Sudamérica, como director general de una confederación... Eso fue después. Eso fue después, sí. Bueno, es decir, que siempre yo a mi padre... O sea, a ver, no a la Federación, lo que he tenido relación así con mi padre, asesorándole todas aquellas cosas que me ha pedido. Constituye este advisor en el 2010 y a partir del 2011, entre el 2011 y el 2015, que es cuando usted dice que se lo dejan, empieza usted a suscribir una serie de contratos con distintas federaciones internacionales. Sí, ahí me empiezo a hacer, como diríamos, una labor comercial. Me empiezo a mover y empiezo a tener, ya tenía algunos clientes anteriormente, es decir, yo tendría que ver el file del despacho, pero el registro, pero ya casos que anteriormente ya íbamos llevando. O sea, yo ya me encontré la textura de Friar. ¿Tenía usted contrato previamente con estas federaciones? Creo que con algunas sí tendría que mirarlo, no me acuerdo, ¿eh? Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento empiezan a celebrar contratos con todas estas federaciones y coincidentemente en el tiempo todas estas federaciones van obteniendo la adjudicación de la celebración de determinados partidos amistosos con la selección española. Yo, si me permite, yo no diría coincidentemente, es decir, yo abonozco mucho en el mundo del fútbol y además creo que no fueron todas las federaciones que nosotros tuvimos un contrato que se jugó algún partido. Por ejemplo, México, 2010, partido, contrato con usted, 2011. Sí, tuvimos un contrato breve, sí, correcto, creo que de un año. Chile, abril del 2011. Sí. Partidos en septiembre del 2011, en octubre del 2013. Es que no guardan relación. No guardan relación ninguna. No. También hay un contrato con la Federación Española de... Española y la Federación de Chile para una serie de cursos. Eso, eso, yo sé que hubo unas actividades en Chile hace dos o tres años, pero el tema del acuerdo, ahora mismo no recuerdo. ¿Participa usted en esas actividades? Participe, sí. Bueno, no sé en todas. A ver, habrá habido varias, porque es muy normal en todas las operaciones que tengan acuerdos bilaterales que desarrollan... Entonces, usted tiene un contrato celebran unos partidos amistosos en Chile, usted tiene un contrato celebrado con la Federación Chilena. Sí. La Federación Chilena establece un contrato con la Federación Española para la impulsión de una serie de cursos y usted participa en esos cursos. En algunos, o sea, y habrá habido varios, digo que yo sí recuerdo haber estado en Chile participando en algún curso como en otros seminarios de la Federación. Federación Colombiana. Sí. En los mismos términos. Partidos e inmediatamente simultáneos con tratos de la Federación. Yo le reitero que los tratos en mí no están vinculados a los futuros partidos. O sea, la prueba de ellos, todo el trabajo documental, todos los casos, además algunos de importes elevados, porque es muy propio del fútbol, pero no guardan relaciones. No guardan relaciones. Vamos a Corea. Corea, usted dice que efectivamente tiene un contrato con la Federación Coreana. Tuve un contrato, sí, tampoco creo que fue por dos años, no me acuerdo ahora mismo. Comienzan en el 2011 y posteriormente se extiende en el 2013. Sí, o sea, creo que fue en el 2011 y luego sí, creo que en el 2013, sí. Se celebran tres partidos amistosos con la Federación Coreana. En el 2010 en Austria, en el 2012 en Suiza y posteriormente en el 2016 en Salzburgo. Yo me acuerdo del del 2010. ¿Usted intervino de alguna manera en la negociación de ese partido? A ver, yo la negociación, si hablamos por negociación, de los temas económicos, etcétera, etcétera, yo no intervino en absoluto. ¿Se decide dentro de la Federación a quién se ha adjudicado el partido? A ver, eso se decide, la decisión última, yo creo que la ha tomado entre varias personas. ¿Quién es? El secretario, el presidente, sobre todo el seleccionador nacional. O sea, yo creo que son las personas que finalmente toman esta determinación. ¿Y la directora de la selección también? Y la directora de la selección junto con el seleccionador nacional. ¿Esas son las personas que toman la decisión de qué partido? Yo creo, a ver, es que yo no participo en esos procesos internacionales. Yo creo que sí, yo creo que son ellos. Porque hay que analizar, además las... ¿Quién es si queda acá? ¿Eh? Sí, claro. O sea, que tienen que analizar todos los aspectos y tomar... ¿Y entonces si usted no participa, ¿por qué hay correos de usted, estos miembros de la Federación, haciendo determinadas manifestaciones sobre las negociaciones de esos contratos? Es que yo no sé cómo. O sea, yo tendría que mirar, porque ahora mismo se me está preguntando sobre algo que desconozco y para... No, pero usted me está diciendo que usted es consciente de que no ha participado en nada. No, yo no, no. Yo le he dicho que yo no participo. Sí, a ver, en ese primer momento he querido decir... A mí lo que se me está imputando es el hecho de que yo o mi sociedad se ha lucrado por Partido de la Ciudad Española. Yo les digo desde que ya que se ha rotundado en la institución. Todo el trabajo que ha hecho ese despacho ha sido conforme a todo el trabajo jurídico que se ha prestado. Entonces no existe ninguna vinculación entre los partidos que se han celebrado y la inmediatez temporal con los contratos en los que ponen a usted una serie de ingresos anuales. No existe ninguna vinculación. Y usted dice que no ha participado para... No, y lo que le he dicho antes es que se ha podido haber en algunos puntos... En este ámbito es normal que el presidente de una federación, porque le conoces, que tienes una acción, que la Federación Japonesa ha tenido una buena relación con la Coreana también, que llame y particularmente te ha pedido alguna ayuda sobre alguna cuestión particular respecto de un partido. Pero yo no he decidido ni que se juegue contra esa selección, ni yo he recibido dinero porque se juegue contra esa selección. Igual he hecho alguna gestión porque por afinidad, por proximidad, me han pedido que les he hecho una mano. No, el que decide que se juegan esos partidos, al final, entre otras personas, es su padre, el secretario, el presidente. Sí, pero no porque... pero no... pero lo que sí quiero dejar manifiesto es que no porque yo tenga nada que ver en la decisión que yo os tome. Es decir, además... ¿Y usted quién es Marviolet? Marviolet... Ahora mismo, no sé si es un abogado, un representante de partidos... ¿De qué empresa? Silvia Dos Nerova. Silvia Dos Nerova es de la Federación. De la Federación. ¿Y en qué departamento se encuentra? Allá trabaja en el de selecciones. ¿En el de selecciones? Bien. ¿Y usted mantenía correos con esta señora o con alguna de estas personas respecto a esos partidos? Yo no sé si puntualmente puedo haberlo mantenido. Es decir, ustedes tienen una relación de siete años de correos electrónicos. Porque el otro día en el proceso se coopera. Yo no sé si puntualmente para un partido, yo he podido, porque una federación, la cual ha preso el salento jurídico, me ha pedido que tienen un partido con España y me han pedido que le haga alguna gestión en particular sobre ese partido, que le cita alguna información. Pero yo jamás... Pero desde luego usted lo que manifiesta es que no ha participado para nada en las negociaciones de las condiciones económicas de esos partidos. Ni en la determinación de que sea esa selección en concreto la que va a celebrar el partido. No, yo lo máximo he dicho, he dicho de otra manera. A mí me ha podido llamar un presidente o me ha podido llamar a la Comisión de la Federación y decirme, oye, porque al final hay un calendario de partidos en todo el año, son nueve fechas. Sí, sí, lo he dicho. Si no, me ha podido preguntar, oye, ¿está libre esto? Me ha dicho, sí, lo he dicho. En el 2012 se celebra otro partido. ¿Usted tiene algún tipo de participación en las negociaciones de ese partido? Bien, bien. ¿Entre Corea? De todas formas ya he dicho que en todo partido que le he mencionado, de todos, no ha tenido ninguna intervención, ¿no? A ver, la forma que se ha dicho... Sí, o sea, yo cuando digo que no tiene... Sí, 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 se ha contestado yo genéricamente, por eso, o sea... Claro, o sea, yo ninguna intervención en cuanto... Ninguno de los que he preguntado ha tenido ninguna intervención en la base de... No, o sea, pero intervención... Solo en la forma que acaba de decir respecto a... Pero, o sea, no quiero que se me... Yo no quiero que se me interprete mal, o... Sí, no, sí, se me entiende. O sea, lo que yo quiero decir es que yo no he tenido ninguna intervención en cuanto a la decisión de la selección y las condiciones ahora. A mí me ha llamado alguien de una federación... Sí, lo ha dejado claro, sí. Sí, lo he dicho, no hay pregunta de partida porque ya ha dicho que... Respecto a este tema, una última pregunta. ¿Con la Federación Colombiana? Sí. ¿Ha tenido usted alguna intervención en la selección de los partidos que se han celebrado con este país? ¿En la selección de los partidos? ¿De los que se han jugado en los últimos años? Sí. Yo le vuelvo a repetir lo mismo. Intervención... O sea, que me pudiera haber llamado... ¿En la actualidad tiene usted algún contrato firmado con la Federación Colombiana? No, estaba por firmar uno. Estaba por firmar uno que no lo he llegado a firmar porque, entre otras cosas, me acababan de solicitar asesoramiento porque se va a implementar una nueva ley del deporte en Colombia. Me habían pedido asesoramiento, eso también está en mis correos, de hecho les había mandado ahí a un primer borrador, sobre cuál era la incidencia de esa ley en los estatutos de la Federación Colombiana. Entonces no tiene contrato con ellos. Actualmente. De asesoramiento. No, o sea, tuve lo que ha pasado, pero actualmente no. En segundo lugar, ¿usted interviene de alguna manera en la organización de la Federación Española? No. ¿De ninguna de las maneras? Yo, en la organización no. Yo lo que he hecho y como manifestante hace muchos años es asesorarle a mi padre en mi ámbito de conocimiento. A veces mi padre me ha consultado muchas veces, bueno, claro, que me llamo a mi padre, pero debería ser el presidente. Desde un punto de vista profesional, pero lo he hecho por mi amor, por quién es mi padre. ¿El asesoramiento era exclusivamente a él? ¿El asesoramiento? A ver, yo lo asesoraba a él o cualquier otro asesor, que también tiene otras personas que participan de los distintos órganos, y luego a veces, en muchas ocasiones, también me decía, oye, ven, ayúdame, vamos a exponer, vamos a estar los que pensamos sobre un tema determinado, exponerlo. Eso ha sido un bien. ¿Usted no daba ningún tipo de instrucción ni orden a ningún empleado de la Federación Española? Eh, instrucción y orden. ¿Sí? No. Yo lo que habré hecho en todo caso es, dentro de todo lo que son esos empleados y lo que son los distintos niveles de empleado, no sé, la secretaría, los directores, pues es haberles dos sugerencias, recomendaciones, hacerles indicaciones. ¿Ha tomado usted algún tipo de decisión relativa a contrataciones, a partidas presupuestarias? Ya todas mis actuaciones han sido, siempre he tratado de esos temas, perdóname mi consejo. ¿Usted se ha encargado de todo el tema de la campaña electoral de su padre? Sí. ¿Quiénes han sido las personas que han colaborado con usted? Fundamentalmente han sido Jordi Payares y Jaume Matas. ¿Y los señores quiénes son? Jordi Payares son los dos catalanes. Yo a Jordi Payares le conozco de hace muchos años, porque intervino en, cuando era mucho más joven en la campaña del 2004, intervino en aquella campaña encargándose de todos los temas logísticos. Entonces, en esta, cuando mi padre me pidió que me encargase de esta campaña, yo pensé en él, porque tenía una muy buena relación con él. ¿A parte de estas dos personas alguien más? Principalmente ellas dos. ¿Tienen alguna vinculación estas personas con la federación? Jaume Matas, creo que tiene un contrato. ¿Un contrato de qué? Creo que es algo relacionado con subastas o nada, en una cosa sin parecida. ¿Desde qué año? Eso no lo sé. De hecho yo... ¿Quién se negoció ese contrato? ¿Lo sabe usted? Según él me dijo, porque en medio de la campaña salió en la prensa, este tema con el anterior secretario general. ¿Usted está participando en algún tipo de negociación por parte de la federación respecto de normativa? ¿De normativa federativa? A ver, yo he estado durante dos años en... Le pongan antecedentes en Sudamérica, como director general de la Comebol, con todo el proceso de reforma de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y también fui miembro del Comité de Reforma de la FIFA. Sí, pero le estoy preguntando ahora si está usted. Le pongo entonces. Cuando se iniciaron las elecciones y se preparó el programa, yo me dediqué a toda la parte que era de buen gobierno y cumplimiento, compliance. Entonces lo que establecimos ahí fueron los principios de ganarse las elecciones y venir a aplicar. Una vez que se ganaron las elecciones, mi padre me pidió asesoramiento, entonces estuvimos trabajando en los estatutos, en la federación que está trabajando en un sistema de buen gobierno, con normas de control y demás, y en un código deontológico que... ¿En consecuencia la han contratado a ustedes en la federación para eso? No, 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 a mí no me han contratado. Yo lo he hecho a la labor de asesoramiento que tengo hacia mi padre de manera desprecedida. ¿No me ha preguntado? Sí, no me ha preguntado. Señor, tú venías, señoría. Le quería preguntar, es como el Ministerio Cisbal haciéndole preguntas en relación con esa participación, y usted ha explicado que es un desarrollo de un mandato electoral, etc. ¿Usted podría haber considerado la idea de formar parte de alguno de los órganos de la federación y postularse? Podría haber, o sea, no hay ninguna hipopatía. ¿Ha tenido usted alguna vez interés por hacerlo? Yo tenía mi despacio profesional y siempre me estaba dedicando a eso, y ese asesoramiento que mi padre me demandaba, pues para mí era suficiente. Bien. ¿Había supuesto alguna incompatibilidad la actividad profesional que usted desarrolla con una labor en la federación? Pues yo pienso que, no, porque otra de las cosas también importantes es que yo no estuve, o sea, nosotros en el despacho, a clubes españoles, por regla no hemos venido a asesorar. Eso creo que es importante también destacarlo. Señoría, yo, no se han formulado preguntas, pero sí en la información de hechos al detenido, que figuran varios temas. No sé si le interesa que los desarrollemos. No se quiere estar en su... De acuerdo, pues yo, sí, en esta labor colaborativa que desde el primer momento se ha presentado, desde que don Busca tuvo conocimiento de que el procedimiento se dirigía contra él, le voy a preguntar para que pueda aclarar todos aquellos temas, aunque no ha sido preguntado sobre ellos. Mire, antes de entrar sobre los temas sobre los que no se le ha preguntado, sí me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre el que sí que se le ha preguntado abundantemente, que es sobre los contratos con las federaciones. Y, en concreto, se le ha preguntado por una serie de ellas. Usted ha ido señalando de forma genérica, señoría, me interesa antes de ir a lo concreto, ha señalado de forma genérica que cualquier remuneración a su mercantil responde a servicios reales. Y, si no me falla a mí la memoria, también ha respondido que todo, absolutamente todo, el trazo documental histórico de visitas, viajes, etc., asociado a esa prestación de servicios, figura en manos de las autoridades judiciales porque estaba en el servidor y su mercantil. Sí, correcto. Es decir, le voy a hacer ahora una serie de preguntas sobre esas relaciones y, de forma genérica, y para mantener que preguntarlo cada vez, sobre todas estas relaciones, toda la traza documental, ¿figura en manos de la policía? Sí. De acuerdo. En concreto de Argentina. Le voy a hacer una serie de preguntas sobre trabajos que se hayan podido hacer. Se le ha preguntado por Cheil. Sí. Cheil. Dice, negociación, redacción, revisión de acuerdo de restricción de contrato Cheil Apo por partidos internacionales. ¿Puede usted explicarnos? Sí, muy brevemente. Como decía antes, Cheil es una sucursada... No hace falta que... No hace falta que... Bueno, por ejemplo... Por ejemplo... ...alguiazira, Alejandro Sabela. Alejandro Sabela es el seleccionador de Argentina que llevó a Argentina al final de la Copa del Mundo en Brasil. Entonces, él era entrenador de un club árabe, la Al-Yasira. Entonces, la Asociación del Fútbol Argentino lo quiso contratar, pero tenía cláusula de restricción de millón y medio. Finalmente, él instintó el contrato, que fue como seleccionador argentino, y otra vez le demandó el club de Al-Yasira a él, que la Federación no se encargaron a la defensa. Entonces, simplemente para que también tengan conocimiento de la magnitud de estos casos, se pedía un millón y medio de indemnización. La FIFA, que tiene una cámara de resolución de disputas de este tipo, creo que acorde a una indemnización final de 300.000 o 400.000 dólares. Bueno, ¿intervienen medios materiales de su despacho y personales en el desarrollo de estas funciones? ¿Intervienen además? ¿Quién desarrolla esta labor profesional? Bueno, yo prácticamente constituí Sport Advisor. Hay dos abogados que trabajan conmigo desde siempre, que son Ríos Weber y Miguel Lietar. En el caso de Chile, ¿nos podrías explicar, por ejemplo, el club deportivo, social y cultural Cruz Azul contra la Federación de Fútbol de Chile? Sí, también muy brevemente otro caso muy importante en este supuesto. Lo que sucedió es que un jugador de este club de Cruz Azul fue a la selección mexicana, que era mexicano, durante su estadía en la selección tuvo una lesión. Según el club de origen, no se le trató convenientemente esa lesión, y por lo tanto se desembocó en una reclamación contra la pertención de fútbol, creo que por un millón y medio, que era la ficha que había dejado de percibir el jugador durante el año, que luego estuvo lesionado sin poder trotar, y que decían que había sido debido a sucesiones en la selección y que no habían sido perdidas adecuadamente, nosotros defendimos a la Federación Chilena, ganamos ese procedimiento en el TAS, y la demanda de ese millón y medio, millón, no me acuerdo, millón y medio, millón 600, 300.000, fue rechazada de plano. ¿Y el asunto FIFA TAS contra Claudio Borji? Sí, también, bueno, por todas las tareas que hacemos y asesoramos mucho a las federaciones, son en los conflictos disciplinarios, cuando las elecciones nacionales, estas asociaciones nacionales, la selección chilena, colombiana, argentina, jugan partidos internacionales, y algún jugador es expulsado por tarjeta roja, o comete algún tipo de infracción, entonces nosotros hemos llevado siempre estos casos, también ante la FIFA, y en este caso en particular, pues nada, se le defendió al señor Borji, y no me acuerdo el resultado, no sé cuántos partidos le pedirían, pero se le defendió. ¿Y el informe? Es la presentación de la Federación Chilena. Sí, otro, otro, ¿informe sobre la creación de la segunda división de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional? Bueno, asesoramos mucho también a las federaciones en temas organizativos y estructurales internos. ¿Esto todo para Chile? Seguimos hablando de Chile. Sí, entonces, Chile tiene una primera división profesional, y quería constituir una segunda división profesional, pero tenía que buscar el encaje estatutario, y a nivel de todas las normas relacionadas, como por ejemplo la regulación de las transferencias de jugadores, las licencias, entonces nos pidieron un estudio y un informe sobre cómo poderlo hacer, qué pasos seguir para poderlo hacer. Disciplina FIFA, Gary Medel. Sí, bueno, Gary Medel también jugador de la selección chilena, que también fue en un partido. ¿Ahora sobre estos hechos no se ha ido imputando nada? Sí, se está diciendo... ¿Es tu caso en concreto? No, me refiero a qué responde la prestación, o que exista, puede existir un contrato de servicios con estas federaciones, y señoría, yo le estoy preguntando sobre a qué responde la existencia de esos contratos. ¿Es el último caso de Gary Medel? Es de la Federación Chilena. Le quería preguntar sobre más federaciones, pero como usted vea, señoría... Tampoco me... Como se le está preguntando sobre cuál es la causa, o se está planteando una causa de la existencia de una relación... Yo lo expliqué antes en lo que en concreto se le imputábamos... Claro, yo lo que estoy preguntándole es sobre la causa, o a qué responde la existencia de esas relaciones con las federaciones. ¿Se está planteando si responde a una correlación, o si existe una correlación? No, me ha negado y entonces... Claro, y yo le estoy preguntando sobre a qué responde, para dar un contenido histórico... No, señoría, si no hace falta, yo continúo. A mí no, yo no considero que me haga falta. Fenomenal, pues continúo entonces. Solo una última pregunta, a modo de resumen. En el caso del resto de las federaciones, también la prestación de servicios responde a este tipo de cosas. Sí, ya está. En el servidor del despacho están todas las carpetas con federaciones, y con todos los casos, nos han llevado por federación durante todos estos años. Y en los correos de trabajo, tanto de mis compañeros como en el mío, nos estarán todas las consultas, todo el trabajo que se ha venido realizando durante el tercero. Sí, está, efectivamente. Pues, ahora ya sí, después de estas cuestiones, me gustaría preguntarle sobre hechos que le han sido comunicados en la detención. Este, el primero de los hechos que ha agotado, el siguiente por el que se le decía, era la posible promesa de contratación de dos personas por parte de la Real Federación, por haber contribuido a la campaña de Ángel Villar, el señor Ayarés y Yaume Matas. Ya ha explicado cuál ha sido la mención. Bueno, ¿podría usted explicar a estos señores que les pagaron los gastos que tuvieron? La verdad, yo soy el Jordi Payárez, como decía antes, le conozco desde hace mucho tiempo, entonces cuando le propuse participar en la campaña, me dijo que él estaba conforme con que le satisfaciera los gastos. Podría originarle, pero no, no, no. Luego necesitamos a alguien de comunicación, entonces él me recomendó a Yaume Matas. Yo le conocía, o sea, le distinguía, pero no le conocía, y entonces, bueno, tuvimos una entrevista, nos pareció bien, y también con él, para él, la suficiente participación, y con que le pagamos los gastos, que tuviera de billetes, de todo tipo de cosas, en ese conocimiento, será suficiente. Se le ha preguntado por parte del Ministerio de Fiscal, que estaba interviniendo en la elaboración de unos textos normativos que regularan. Yo me gustaría preguntarle por uno en concreto, que es el código ético y de conducta, o de cultura, código deontológico y de cultura, ¿no? Organizativas. ¿Estaba usted planteando, cuando estaba integrando esa experiencia de la que ha explicado de la FIFA, que cualquier contratación tuviera que seguir unas normas privias de contratación aprobadas? No, sí. El código, era una cuestión que, después de haber revisado y después de haber visto cuál era la manera de proceder de la FED, apenas desde entonces, que había dentro de un sistema de buen gobierno, y se estaba en los principios de esa reglamentación, el código deontológico. ¿Figura eso en sus e-mails? ¿Se debe figurar en sus conversaciones? Después de esta semana, iba a haber asamblea general, y comisión delegada, y se iba a aprobar el nuevo, bueno, se habían pillado a los asambleistas para aprobar el nuevo estatuto, y estaba el código deontológico. Es decir, cualquier posible contratación de estas personas, que se plantea como hecho, no tenemos más datos, ¿estaría sometido a estas normas? O sea, la idea, a ver, hasta donde, vamos, hasta donde no puedo, donde consta, que la federación no ha suscrito ningún contrato de servicios para esas personas, y hasta donde se debería o se iba a hacer, o se podría haber hecho, iba a ser respetando esas nuevas normas, por supuesto. El siguiente de los puntos, que se le señala, es que si usted hiciera uso de medios materiales y humanos de la Real Federación, ¿ha hecho usted, ¿ha cobrado usted de la Real Federación? Dice, yo he part... No, o sea, de entrada no. Puede haber sido puntualmente, y lo he evitado, porque alguna vez me han invitado a algún curso, a algún seminario de la Federación, también fue a la Federación, puede ser que hace muchos años, no recuerdo cuándo, igual en alguna ocasión, hayan podido pagar como el resto de ponentes, lo que te pagan por si fuera un curso de estos. Pero por regla general, yo mismo, aunque me pudiera corresponder cuando era invitado, no lo quería cobrar justamente para no... para no... que hubiera ningún tipo de problema o conflicto de estos tipos. De acuerdo. Se le dice también en esta... en esta relación de hechos que fundamentan su detención, que... que pudiera usted influir a través de su padre en la administración de la Real Federación. ¿Considera usted que esto puede ser? No, yo lo que he intentado también cuando me ha preguntado... Sí, ha contestado, pero... Bueno, bueno, pues... Por alto. También se le señala que hubiera participado en la estrategia para que la Secretaria General de la Real Federación percibiera una importante suma de dinero simulando un cese fraudulento de relación laboral. Me gustaría preguntarle, ¿quién es la actual Secretaria General? Es... ¿Cuántos años lleva trabajando en la Federación? No, 20. No sería secretario general, pero alrededor de 20 años. ¿Cuándo fue nombrada Secretaria General? En octubre, noviembre del año pasado. ¿Establecen los estatutos de la Real Federación? ¿El Secretario General debe estar... debe poseer una relación laboral de carácter especial propia del personal de alta dirección en el artículo 39.3? Sí, también lo establece... Hay un decreto que regula las federaciones deportivas y también ahí es casado. ¿En el momento en el que se nombra Doña Esquillo a todo ese tiempo ¿se ponen en contacto con un despacho laboralista para ver qué sucede con sus derechos laborales? Hay un abogado laboralista que prepara un borrador de contrato. Entonces, lo que sucede ahí o las explicaciones que se dan y que luego me informan es que en el ámbito de las relaciones laborales de alta dirección cuando uno tiene una relación laboral común y pasa a ser un alto directivo hay dos posibilidades. Una es que dejo la relación laboral común en suspenso empieza la de alta dirección y otra es directamente cancelo la relación laboral común hago alto directivo. Pero ¿qué sucede? Que la indemnización de alto directivo son siete días por año la indemnización de la relación laboral común son 40 días entonces al habilitarse esa fórmula ese abogado laboralista que luego cuando me dejaron el contrato y lo vi dio mi opinión y me pareció que se lo suscribía y que le parecía bien da correcto decía mira lo que se te pudo hacer ahora es pagar esos 20 años 15 o de antigüedad que son los de la laboral común y así pasas a ser alta directiva y solamente te quedas en esa posición de alta directiva que además en ese tipo de puestos es muy habitual porque finalmente tomas un puesto de confianza si la pierdes finalmente esa persona suele salir de la empresa. Y me pareció a ver yo no soy yo fui abogado laboralista hace muchos años pero cuando lo vi lo entendí me lo explicaron me parecía correcto. De acuerdo señoría sobre los hechos no tengo la pregunta más sobre si se va a plantear la adopción de alguna medida cautelar si me gustaría hacer preguntas de acuerdo podríamos después practicar algún tipo de prueba o sea interrogatorio si de acuerdo pues bueno si quiere hacerlo ahora sí pues hay una comparación de 505 está claro si quiere preguntarle de efecto una pregunta más en relación con los seminarios usted a cuántos seminarios asiste asistido a muchos tanto en la federación como en la federación por mi actividad todos sobre todos en lo que hace muchos años asistía derecho al trabajo pero como ponente y demás en temas vinculados al derecho al reporte te quería preguntar usted tiene domicilio en Madrid es taxado tiene dos hijos tiene toda su actividad en Madrid toda ¿cara usted viene en algún sitio distinto de Madrid ¿desea usted colaborar? totalmente ¿desea usted aportar cuánta información se le solicite igual que ha hecho en esta declaración? yo vengo con esa pretensión y aprovecho ahora que me preguntes me he traído eso para decirles que mi colaboración es total y plena y ya en el registro del otro día pues puse todo a disposición y así lo voy a seguir haciendo porque lo que quiere es que cuanto antes pues puedan todas estas cuestiones establecerse por supuesto que sí porque me afecta hasta mi vida personal y profesional vendemos muchas gracias señoría en cuanto a situación por parte del ministro de la Fiscalía hola señoría para interesar que se decrete la prisión provisional de Gorka Villarbollaín por considerar que concurren los requisitos exigidos en la ley de enjecimiento criminal en primer lugar tenemos la existencia de unos hechos que revisten caracteres de infracción penal de delitos que llevan aparejadas penas superiores a los dos años hay indicios suficientes en la causa para considerar que le son imputables los delitos suscritos de la investigación que derivan no solamente de la documentación aportada sino de las propias intervenciones telefónicas e informes obrantes en las actuaciones así como de las propias manifestaciones en este acto del investigador que ponen de manifiesto un control y la posición de un verdadero en este momento administrador de hecho dentro de la de la Real Federación Española y como causa que generaría la adopción de esta medida tan grave y ponderando todos los intereses de conflicto es la posibilidad de que por parte del investigado encontrándose la causa secreta y estando pendiente de realización de determinadas diligencias absolutamente imprescindibles se pueda afectar las fuentes de prueba declaraciones de otros testigos o otras personas por todo ello consideramos atendiendo a estos principios que dicha medida es la única que puede ser adoptada en este momento señoría en primer lugar me gustaría hacer mención al primero de los presupuestos de cualquier adopción de medida cautelar que es el Fumus Bonit Juris la apariencia de buen derecho el Ministerio Fiscal ni tan siquiera ha planteado preguntas sobre el 75% de los hechos que motivaron la detención ha sido esta parte en la que ha tratado de aportar luz sobre todos aquellos elementos con un fundamento normativo con un fundamento de conocimiento en el que don Gorka pudiera apuntar luz y pasando sobre la apariencia de ese buen derecho sobre cada uno de los elementos que le fueron comunicados en el momento de la detención en primer lugar y con respecto a la posible existencia de una correlación entre partidos de la selección española y la prestación de servicios de la mercantil como ya se ha dicho figura en poder de las autoridades policiales no existe ninguna capacidad de alteración de ninguna realidad que única y de forma unívoca muestra que las relaciones con esas federaciones responden a una prestación de servicios jurídicos reales de casos reales que carecen de correlación con la el desarrollo de ningún partido de fútbol que forma parte en la fijación tanto de la fecha como de los términos como del lugar como de la adopción sí o no de órganos propios de la federación frente a los cuales está el seleccionador nacional que es quien decide si se juegan o no esos partidos la tratada de preguntar su señoría ha considerado que no hacía falta abundar y esta parte coincide en el sentido de que figuran documentalmente la plaza de todos y cada uno de la prestación de esos servicios jurídicos a las federaciones y desde luego juegan con nuestro apoyo para poder ayudar a la gente policial a quien lo necesite en la investigación para aclarar donde se encuentran todos y cada uno de esos servicios jurídicos por lo anterior y en relación a este primer motivo del objeto de la comunicación y de la privación de libertad que es ahora que ha sido comunicado entendiendo además que en este caso se debería dar a la parte acceso a aquellos elementos esenciales que determina el 505 pero bueno entendemos que es esto pero que no se nos ha dado me referiría ya al final pero bueno entendiendo todo eso en este primer objeto de hechos que serían o que podrían fundamentar la privación de libertad no existe ninguna apariencia de buen derecho todo lo que se dispone toda la documentación que se dispone se enfoca de forma radical yo suele preguntar a unos señorías pero todo esto es la relación de cada una de esas federaciones por lo anterior y en cuanto a este primer objeto figura en poder de las autoridades policiales la causa de esa recepción de fondos con respecto al segundo que no le ha sido preguntado a don Gorka que es sobre la posible contratación de personas figura si han estado intervenidas las comunicaciones a pesar de ser secreto pero por lo que informan bueno de hecho el ministerio fiscal lo ha manifestado ese informe que han existido en secreto de las comunicaciones se podrá ver también se dispone los mandos policiales disponen de aquellas comunicaciones en las que efectivamente se hablaría de la configuración en materialización de un mandato electoral de un código deontológico que incorporaría una necesidad de aprobación de normas de contratación que garanticen la publicidad la contradicción la licitación y en cualquier caso se estaría hablando de hechos futuros y acabados la futura contratación a pesar de que no se haya sido preguntado el tercero de los bloques está relacionado con la posible alteración de una contratación de un secretario general don Gorka ha explicado en primer lugar que su posible comentario en relación con lo anterior viene de su relación con el mundo laboral Salardó y etcétera en ese contexto se le plantea si considera cuál puede ser su opinión técnica a este respecto después de un asesoramiento de un externo y en materialización de la previsión del artículo 33 39.3 de los estatutos así pues y en lo que se refiere a los elementos del humus boni iuris que han sido transmitidos se ha tratado de aportar toda la luz y se ve desde la perspectiva de toda esta relación de datos que no existe esa apariencia de buen derecho de lo que se está señalando en este punto sí que me gustaría mencionar el contenido del artículo 505 mencionado o modificado en el año 2015 que sí que efectivamente en el caso de que exista una solicitud aunque la causa esté secreta de privación de libertad deberá aportarse aquellos elementos en los que se soportan los indicios en este caso no se ha aportado ninguno sí que en ese sentido existiría una vulneración de los artículos 17 de la constitución y 24 al infringirse las previsiones del artículo 505 y si me gustaría entrar en el en el en el periculum y mora que se señala que es la necesidad de práctica de diligencias y me gustaría entrar desde la perspectiva de cuál es la injerencia de una medida como la solicitada su excepcionalidad y cómo su subsidiaridad y cómo ha de buscarse toda aquella medida que garantice de existir o apreciarse la existencia de ese peligro el mismo resultado sin necesidad de privar a la libertad a una persona y en este sentido se señala que puede afectar fuentes de prueba pero no se señala si son fuentes de prueba materiales son fuentes de prueba personales bueno pues el 505 es claro y se habla de casos en los que exista un peligro fundado y concreto no se nos sabe decir si es por una necesidad de soportes materiales no se nos sabe decir si es por influencia de alguna forma diligencias en este sentido en relación con las pruebas materiales de nuevo esta defensa considera que debe hacer esa especie especificación y señalar no solo la colaboración absoluta de la que dispone sino que se ha registrado ya toda su casa se ha registrado su domicilio profesional y en este sentido el 98 el 95% de toda la documentación ha sido descartada y la que no lo ha sido ha sido con toda colaboración desarrollada pero es que se posee copia del ordenador personal del ordenador del despacho del servidor del despacho pero no solo eso es que don Gorka aportó sus contraseñas aportó todo eso hizo en el desarrollo del registro cuya acta si no ha llegado todavía se la dejaría aquí señoría en el desarrollo del registro se devolvieran efectos informáticos porque se comprobó que efectivamente son de estos efectos informáticos que poseen similitud en todos ellos y se comprobó que esto era así y se devolvieron se descartó infinitamente más material de aquel que se quiso recoger y concluyó en una bolsa en una bolsa es decir que en cuanto a los medios materiales la colaboración es máxima y el desastre ha superado aquellos que estuvimos en el registro pudimos comprobar el 95% y en lo que se refiere a la posible alteración de los medios de las pruebas personales pero ¿en qué? ¿en qué? ¿qué proporcionalidad y subsidiariedad existe cuando no se concreta? ¿en qué puede consistir si existe una posibilidad de ese fin y ese vehículo mimora y desde la existencia del secreto pues que se restrinja de alguna forma su relación con una categoría de personas que se restrinja de alguna forma no acudir a algunos lugares pero no se le prive de libertad con absoluto desconocimiento no ya de lo que prevé el 505 sino de lo que prevé el 503 al señalar que debe ser un peligro concreto que desconocemos pero es que además si se trata de prevenir de forma negativa es que el código penal lo establece el artículo 464 se trata de influir personalmente es que la pena es superior a la pena del delito que se le señala aquí que en el caso son cuatro años porque se está hablando de que por cierto habría que tener en cuenta el paso del tiempo pero desde luego no voy a entrar pero son cuatro años bueno pues la pena por alterar de alguna forma o influir en esos medios materiales sería superior porque sería cuatro años más el acto en concreto en que consistiera es decir que la prevención general perdón especial negativa para que esas conductas no se den está en el propio código penal no hace falta privar a una persona de la libertad bajo la amenaza de una pena inferior a la que establecería el código penal en caso de que eso se produjera y en cualquier caso y como reitero búsquese una medida en caso de que se concrete ese fin búsquese una medida más proporcional y determínese una restricción de relación con una determinada categoría de las personas o lo que se considere no se ha planteado ningún otro riesgo con lo cual no quitaré tiempo en la manifestación alguna con respecto a ningún otro riesgo que no se valora como el de reiteración directiva o riesgo de fuga y por lo tanto señoría y concluyendo solo solicitar que no se prive a don Morca del derecho fundamental a su libertad y que se le permita seguir colaborando desarrollar tratar de normalizar después de todo este episodio que todos conocemos los efectos extraprocesales que posee que se le permita tratar de normalizar la situación en la que ha dejado a su familia y desde la inexistencia de ninguno de los presupuestos de los artículos 503 y 505 de la ley de juiciamiento criminal se respete con su decisión la libertad de don Morca nada más y muchas gracias gracias ¿no sientes de acuerdo por cierto según su abogado? gracias gracias Gracias.